Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Sandy. Hoy vamos a preparar canelones caseros de ricota, jamón, nuez y verduras. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Ricota casera 750 gramos, la receta de la ricota la tienen en el canal de youtube en la cocina de Sandy. Sal cantidad necesaria, pimienta blanca cantidad necesaria, 75 gramos de nueces, 100 gramos de jamón york o jamón cocido, espinacas son 250 gramos ya escurridas, un bol, un huevo entero y los panqueques o crepes. Bueno, vamos a hacer el rellenito súper fácil chicos, todo súper fácil. Vamos a poner todo acá, la ricota, a esto le vamos a agregar la verdura, o sea espinaca o puede ser acelga, es lo que quieran ponerle. Ponemos aquí y ahora le vamos a integrar todo un poquito. Así y le vamos a agregar el jamón que yo lo corté en pedacitos chiquititos. Si a ustedes le parece que está muy grande cortadito así, lo pueden hacer más chiquitito todavía y va a quedar perfecto. Lo que pasa que a mí me gusta particularmente que se encuentren los ingredientes y se sientan los sabores. Si lo cortamos demasiado chiquito ya después se mezcla todo y no se encuentran muy bien los sabores. Y como va a ser para canelón, no hay problema. Si fuese para una pasta casera chiquita, como ravioles o añolotis o algo de eso, ahí sí ya tendríamos que picar el jamón más chiquito. A esto le vamos a agregar ahora las nueces. Vamos a mover un poquito para que se mezclen. Bueno, le agregamos el huevito, lo integramos así con la masita. El huevo lo que va a hacer es que cuando cocinemos el canelón se quede todo integradito y no se desarme. Para que no se desarme en la fuente y para servirlo sin que se rompa. A esto le vamos a agregar un poquito de nuez moscada que yo anteriormente no lo dije y después me acordé que con la verdura siempre queda bien. Lo único que tienen que tener mucho cuidado porque la nuez moscada le puede quitar mucho el sabor. Bueno, también le vamos a poner la pimienta blanca, cantidad que sea necesario. Acuérdense que la verdura le quita mucho sabor, entonces hay que hacerla gustosita. Y ahora le agregamos la sal. Lo vamos a revolver y lo vamos a probar porque si el relleno quedase sin sabor ya arruinaríamos toda la preparación y toda la comida. Así que revolvemos bien y vamos a probar a ver cómo queda. Mmm, perfecto. Bueno, una vez que tenemos preparado el relleno, que ya lo pusimos bien sabrosito como tiene que quedar, lo que necesitamos es una fuente para meter al horno. Yo tengo preparada en esta cacerolita express mi salsa de tomate. Es una salsa muy sencillita porque si ponemos muchos sabores fuertes no va a quedar muy bien y tiene que quedar así media liquidita. Así que lo que vamos a hacer es poner un poco de salsa en la fuente para ponerla de base. así lo vamos a completar todo. Y ahí arriba de la salsa de tomate, súper natural, lo que vamos a hacer es ir acomodando los canelones que vamos a preparar ahora mismo. Perfecto. Voy a mover esto de acá porque no tengo mucho espacio. Lo vamos a poner acá un momentito y vamos a poner la bandeja de este lado porque les voy a mostrar cómo empezar a hacer los canelones. Les quiero contar algo. Nosotros en Argentina acostumbramos a hacer con la masa de panqueques o de crepes, como le dicen acá, el canelón. Pero hay gente que no le gusta. Si a ustedes no les gusta, pueden comprar en cualquier supermercado los canelones que ya vienen precocidos. Y si se animan, si no, también pueden hacer la masa de pasta, que esa es otra receta que voy a hacer más adelante y la van a poder agregar para hacer el canelón con la masa de pasta. Pero hoy vamos a hacer la masa de panqueques y si no tienen la receta, lo que pueden hacer es buscarlo en la cocina de Sandy. Bueno, vamos a empezar. Esta es la preparación que habíamos hecho recién. Vamos a agarrar una cucharadita bastante importante. A mí me gusta que queden gorditos. Así. Lo acomodamos bien. Un poquito así. Total, ahora lo vamos a redondear cuando lo empecemos a enroscar. Lo pasamos para el otro lado y tiramos para atrás. Así. Y ahí enroscamos, enroscamos y aplastamos un poquito. Así lo vamos a llevar a la fuente. Lo voy a poner acá. Así lo vamos a llevar a la fuente. Vamos a hacer todos los canelones así y lo vamos a ir acomodando, ¿ok? Vamos a hacer uno más para que vean cómo va quedando. Traten de hacerlos todos parejitos. Tratar de poner toda la misma cantidad, ¿eh? Lo tiramos para atrás para después redondear. Así. Lo aplastamos. Y así. Muy bien. Así vamos a ir haciendo todos los canelones. Bueno, terminé. Así quedaron rellenitos estos riquísimos canelones. Me salieron 13 con esa cantidad de relleno y con medio litro de leche de los panqueques, ¿eh? Con este diámetro de sartén. Pero les digo, una persona normal, este tamaño de canelón, se come 2 a lo sumo 3. Yo tengo 3 hombres en casa, mis 2 hijos y mi esposo, y comen 3 y si los dejas, 4. Pero una ración normal son 2 a 3, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponerle el resto de la salsa de tomate. Si ustedes quisiesen, le ponen la salsa de tomate arriba así y le ponen el quesito de rallar espectacular y ya lo pueden poner a gratinar al horno. Pero como en mi casa les gusta mucho con salsa blanca o bechamel, lo que voy a hacer ahora, voy a preparar mi bechamel, que ustedes si no la saben hacer, tienen la receta también en el canal de la cocina de Sandy. Se hacen 2 minutos porque no se la pierdan, que es una manera súper fácil, súper recontra fácil de hacer bechamel, que no es de la manera tradicional, ¿eh? Pero no se la pierdan. Voy a terminar de poner el tomatito y ya le voy a agregar la bechamel. Llegamos al paso que vamos a poner la bechamel o salsa blanca, ¿ok? La receta de bechamel o salsa blanca también la tienen en la cocina de Sandy, que tampoco la quise hacer en este video para que no se haga tan largo. Yo ya la tengo preparada acá. Aquí está mi bechamel, que se me está enfriando y se me está poniendo duringuí. Lo que vamos a hacer es volcarla. Miren qué linda que está. ¡Wow! Está espectacular. La vamos a volcar en la fuente. Vamos a empezar a volcarla así, tratando de desparramarla porque como ya está media densa, no la vamos a poder desparramar bien. Así vamos a desparramar con mucho cuidado, tratando de que la salsa roja no se nos venga encima, para que no la manche y quede más, más paquetita, más linda. Muy bien. Una vez que tenemos desparramadita así, tratemos de que cubra todo porque después esto es lo que se va a gratinar, ¿eh? Así que lo tratamos de desparramar hasta los bordecitos, así. Y una cosita que yo siempre hago, que a mi marido le gusta mucho, es ponerle nata para cocinar arriba. Un poquito, no mucho, porque esto le da un sabor tan espectacular que no se lo pueden ni imaginar. El sabor de la nata gratinada es lo máximo. Si mis hermanas están viendo este videíto, especialmente Graciela, que es una gordita como yo, se debe estar acordando del arroz con crema que hace mi mamá, que está espectacular y esa es otra recetita que también vamos a compartir con ustedes en la cocina de Sandy. Bueno, así desparramamos toda la cremita o nata para cocinar, como le dicen acá. Y le vamos a agregar el queso. El queso puede ser cualquier queso sabroso. Este es un gran apadano que es parecido... A ver, ¿a cuál es el queso, Gabo? ¿Al parmesano? Al parmesano. Es un queso fuertecito y picantito que está espectacular. Bueno, vamos a ponerle bastante quesito que le va a dar un toque espectacular. Y voy a aprovechar para dedicarle esta recetita a mi mamá, que está en Argentina, y a mis hermanas y a todas mis amigas. Bueno, tuvimos que acordar porque me emocioné, pero la realidad es que se lo quiero dedicar a mi mamá, Anita. Anita, que sos una gordita que te gusta todo así gratinadito al horno. Así que, bueno, para mis hermanas y para todos ustedes que me siguen en la cocina de Sandy, háganlo, háganlo, que no se lo pueden perder. Esto es espectacular. Yo lo voy a hacer para el 25 de diciembre, para la Navidad, que acá hace frío, y al otro día nos levantamos y nos comemos unos canelones espectaculares. Terminé de poner todo el quesito. A nosotros nos gusta con mucho quesito. Ya ven que somos unos gorditos. Esto lo vamos a llevar al horno más o menos a 180 grados. No lo vamos a poner en el máximo máximo para que no se gratine y adentro nos quede frío. Así que vamos a ponerlo en un horno moderado, 180, lo voy a poner yo, hasta que se gratine arriba. Ese va a ser más o menos el tiempo que se gratine, va a ser que adentro también se caliente. Y va a quedar buenísimo. Ahora se los muestro. Los canelones ya están listos. Están todos esperando en la mesa para degustar este exquisito plato. Espero que les guste, que lo hagan, que lo disfruten mucho, que lo compartan en familia y con amigos. Y si les gustó, le dan al me gusta y se suscriben a mi canal. Nos vemos pronto. Un besito para todos. Un besito para todos.